Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Nos aprendimos Vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes Vamos a llorar Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Nos aprendimos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Ha valido la pena esperar, ¿verdad? Pues lo que tengo yo aquí Es magia Quinto disco de estudio Escuche Suena así Y hoy está aquí Qué bonito, ¿no? Los sueños se hacen realidad Quizás debiera darte cuenta India Martínez India Martínez Dice India Este disco se llama O es la llama encendida Que tomo prestada de la naturaleza Representa a la persona Al optimismo Y a las ganas de seguir adelante Buscando siempre el buen camino El de la buena suerte Y nace Su quinto disco de estudio Camino De la buena suerte Por cierto Una de las artistas Españolas Con más nominaciones A los Grammy Que Medina Y con la mejor voz del mundo India Martínez Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!